¿Está por aquí? Ah, no. Está Kevin. No manches, estoy bien ciega entonces. Se me perdió de volada. ¿Esto qué es? ¿Activo vuelvo así? No. Valiendo. Adiós, gente. Me saluda a mi Yuli. Sí, Cali. Si es que te parece, yo le te mando tus saluditos. Buenita noche. Muchas gracias. Que Dios te bendiga mil grachotas. Perdóname que me tenía que aprovechar la oportunidad y la tomé. Siente raro así sin musiquita. ¿Verdad que sí? Es que se me quita la playlist y tengo que activarla otra vez. El enemigo a la vista. Ay, qué afco el defecto. Me ha sido el tumor en la casa para andar. Espérame, Frank. Pues nos quieren rodear, ¿eh? Me aguantan. Por ahí se las llevo a todas. Perdóname, mi pechurrón. Me aguantan. ¿Aquí me concentro en el juego? No lo veo. Ah, ya te vi, cabezón. Ah, chala. No, es que ahí tengo que usar preciso usar un franco para dispararle bien. ¿Por qué cuando es el personaje de acá se ve la animación de a lo que sabe? ¿Esto era por el evento? El sábado llovió acá y ayer está el clima súper fresco y hasta se me ha olvidado de lo que viene se siente el frío pero hoy de nuevo me estoy cocinando. Es que es lo malo. Llueve entre ratitos y se pone bien feo el clima. Bien húmedo. Me va a hacer... Ah, lo que decía Frank. Me va a hacer un tumor en la cabeza por andar jugando con mis compas. Me ha caído esto unos... unos morros tan eses. ¿Pero es por jugar huarza? Ahora vienen otra vez a las tamales. Dale, me van a torturar, oigan. Oye, yo me acuerdo que antes vendían tamales ciertos días pero toda la semana. Toda la semana no. No, no, no. Carajo, no lo pude jugar. Y dejamos los tributos porque jugué con Fatty y nos tocó hack y le broma no hay. Oye, qué buena suerte tuve yo. Qué buena suerte tuve yo. No estuve batallándome con eso. Estamos con un GTA haciendo misiles y nos hacen casa y estamos como sin curas en una misión que es 30 minutos. Ah, pero es porque eso está chido, Frank. Porque tienes con quién jugar y todo eso. O sea, se arma chido por eso. Ese es el mero, mero, mero cotorreo. Fatty me quise, me quería golpear, nomás me grité y pensaba que me quería mal por pegarme con la tabla. ¿Tampoco Fatty habla en... ¿Tampoco hablas Fatty cuando juegas Free? Ay, sí. Ay, con la vozita que tiene Fatty, ¿tú crees que te va a querer golpear? ¿Tú crees que te va a agarrar diciéndote de cosas? Nah, hombre. A mí sí Fatty me grita o me reengaña. A mí me da más ternura que sentirme agredida. Hola y buen día. Buenas noches. Bienvenido. Oye, a ver si esa canción no me la tuercan. Creo que no. Cada vez que me levanto y veo que estás a mi lado me siento arronada, me siento aniquilada, aniquilada, si no estás tú. Kali y sus canciones cuando ve el directo. Oye, Kali, ¿cómo le haces? Pones los títulos del directo y ahí me lees o pones la música así como tipo Alexa o algo así. Estoy viendo que se apaga la tele porque le cayó un rayo. Tengo un compa que le cayó un rayo, eh, broma no es. No, está loquito, no le hagas caso ya porque me sonrojo. Ay, Fatty, es que tú tienes una voz bien bonita, bien tiernita, como vengase mi Fatty, vamos a darle una broma por tiernita. Ni te tienes una voz toda dulce, tierna, no sé. A Dianeta no le ha escuchado la voz, a Andy tampoco. Ni a Koala. Miren que yo de las chicas que le ha escuchado la voz esa a Fatty. Pongo música. Ah, ponen un poquito de la música. Tenía duda. ¿Dónde? No sé, pues. Ay, con razón, Kali. Dice, ¿cómo es que va el directo y le dispone la música? Y sí, tenía duda, pero se me había pasado decirte. Oye, Kali, ¿el corazón? ¿Tú sabes usar ese tipo de corazones que me mandaste? Bueno, me dijiste que te lo habían hecho, pero ¿tú de purio que se le sabes hacer ese tipo de corazón o no? La voz de Koala se podría asesinar un sábado ya con cinco kawamones. Ay, cállate, Abraham, tú estás así. Es la voz de Elegant. Ni me las critiques, tú estás peor. Tienes voz de... de marihuana, de alcohólico, de... no sé, bien vicioso. asesinato triple. Patuflas moradas, ¿van a sacar unas patuflas moradas? Duérmanse, por Dios. Nos mandaron a dormir. Agüenten, me atiendito lo escribe leyendas. Agüenten. Tengo un silenciador. Agüenten, aguanten que aquí nos están queriendo caer. No, hombre, ¿viste? ¿Cómo ayudarte? Ah, carajo, ¿por qué no me dicen que alguien ha estado ahí? Yo quiero escuchar la voz de mi papá que me abandonó. Ese vato. Pobrecito. No, pero quiero aprender a hacerlo para hacerlo con un billete de 100. Pero voy a aprender a hacerlo para hacerlo con un billete de 100. Sí, es muy bonito y muy trabajado, por cierto. Ay, me llegó. Agüenten, mate, tú ganas que es para allá. Espera, me abrió la puerta de mi mamá. que con las presiones no se puede, caramba. Ah, no es cierto. No hagas caso, no es cierto. Siete ofrezas, drogo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Corre, esponjas! Asesinato doble.